Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Carla Alvarado. Para las que no me conocen, para las nuevas suscriptoras, ahora les traigo este maquillaje que es para el día de San Patrick, que es el 17 de marzo. Bueno, voy a empezar colocando un poco de corrector o prebase en lo que es mi ojo para aclarar un poquito. Ahora voy a estar poniendo este lápiz, es un colorcito verdecito. Y lo voy a estar colocando en todo mi parpado móvil, para que cuando ponga mis sombras, pues este se me vea, las sombras se me, como le dijera, las sombras me duren un poco más. Y pues también de la misma forma lo voy a estar difuminando. Ahora voy a estar colocando esta sombra, que es un, es de Hair Candy. Y lo voy a estar colocando nada más en esta parte de aquí. Su color es 521, una tachet, algo así, una tachet. 521 es de Hair Candy. Y lo voy a estar colocando de esta forma. Ahora voy a estar colocando en mi paleta Vice de Urban Decay, de este color dragón, también en esta parte. Y de igual forma lo voy a estar jalando un poquito. El primer color lo puse como un color de transición. Y pues vamos a, de igual forma, difuminando también. No quiero que se me pierda el primer color también que puse. Y ahora voy a estar utilizando este color, que es un color verde encendidito, como pueden ver. Y este lo voy a poner en esta parte de aquí también, siempre lo voy a estar poniendo al final de mi ojo. Y lo voy a estar jalando un poco para adentro, como para el lagrimal. Y de igual forma lo voy a estar difuminando. Este color es de la paleta BH Cosmetic Edición 1, también. Y como ustedes saben, al colocar nuestros colores, pues lo único que tiene que hacer uno nada más es difuminar y difuminar. Voy a estar colocando también el color negro, también de la misma forma. Y de igual forma a difuminar, porque ustedes saben que, pues, cada vez que colocamos un color, eso es lo único que tratamos, difuminar y difuminar. Ahora voy a estar mojando mi brochecita, para colocar este color que es de mi cabela. Este es el color 107 Lucky Shimmer and Powder, 107 Lucky. Y lo voy a estar colocando a toquecitos en mi párpado móvil. Lo voy a estar poniendo un poquito también en mi lagrimal. Y ahora voy a estar colocando pegamento también, porque voy a estar utilizando este brillo. Que este es de la marca Splash, Splash, algo así, Splash. Glitter Splash. Pacific Sand, se llama este. Y de igual forma lo voy a estar colocando a toquecitos también. Y voy a estar haciendo los mismos pasos que hice. Voy a estar colocándolos de esta forma aquí también, como pueden observar. El, solo que ella se le borró todo. Y lo voy a estar, voy a estar delineando mi ojo. De esta forma. No va a ser un delineado tan grueso tampoco. Por el lado de arriba y por el lado de abajo también. De esta forma. También voy a estar haciendo, voy a estar jalando mi ojo. Del lado del lagrimal voy a estar colocando este color vainilla abajo de mi ceja para limpiar un poco esa zona. Y voy a estar poniendo también un poco de glitter también en la parte de abajo. Voy a estar colocando un poco de máscara de pestañas. También. Yo aquí en este caso ya puse pestañas postizas. Y voy a estar delineando un poquito más mi ojo para que no se nos mire ahí muy feo. Ahora voy a estar delineando mis labios con este color. Es un color rosadito. Bastante suave. Porque ya en mis ojos pues ya lo llevo bastante cargado. Y voy a estar poniendo este colorcito. Que es el color 05. Hout Pink. Este es de Milani me parece. Sí, este es de Milani. Hout Pink. Algo así. 05. Disculpen si no lo menciono bien. Y así es como quedó mi maquillaje, chicas. Espero les haya gustado. Y pues lo pongan en práctica. Bye, bye. Besitos. Bye, bye.